El Fondo Minero Antamina llevó a cabo el primer concurso de proyectos productivos, en el que mediante un riguroso proceso de selección, se eligieron 56 proyectos para su financiamiento, por un monto total aproximado de 8 millones de dólares, para un horizonte de 3 años, que se ejecutarán en 17 provincias de Ancash y una en Huánuco. El gobierno provincial de Carguaz se presentó y ganó un proyecto cerca a medio millón. Eso nos va a permitir instalar 35 hectáreas de cultivo de palto con griego plenificado, en comunidades campesinas de la Cordillera Negra, en un ámbito de extrema pobreza y escasez de agua. En Carguaz se tiene 8 proyectos más que han ganado. No va a ser un fondo perdido, sino vamos a impulsar que esto genere ingresos económicos y mejorar los niveles nutricionales. Nosotros tenemos bastante expectativa en mejorar nuestra condición de vida, y gracias a este concurso del Fondo Minero que ha puesto a disposición de los pescadores artesanales para poder llevar a cabo este proyecto. Si no hubiera sido por eso, nosotros siguiéramos con la embarcación. Centro de Servicios Económicos del Proyecto PRAA A través de la instalación y funcionamiento del Centro de Servicios Económicos del Proyecto PRAA, se han puesto en marcha 20 planes de negocios que articulan 650 familias con mercados nacionales e internacionales. En los dos productos estrellas que el PRAA articula, ya se realizaron las primeras ventas en Trucha por 308.900 soles y Tara por 21.455 soles. Estamos trabajando con el Proyecto PRAA y hemos hecho dos ventas. Nosotros estamos bien agradecidos porque el plan de manejo no lo podemos hacer solos. Por intermedio de esas entidades, acopiar nosotros mismos, darle un valor agregado acá y así tener más renta. Eso nos va a ayudar a todas las personas a elevar nuestro nivel de vida. Me ofrece mejores asolamientos, mejor apoyo, conviene a los agricultores. Y 30 años agricultores en una situación no se ha preocupado como ahora que está preocupando. Gracias a la empresa PRAA que me está brindando con el apoyo de Antamina. Consorcio Recursos Tecnocerp. Tiene como objetivo contribuir a mejorar la competitividad del mercado de servicios de las empresas de Ancash. Estamos comenzando a trabajar con Minera Antamina para que las áreas que compran productos y servicios de la región aumenten su compra a las empresas locales. Programa Allialpa. CARE Perú. La comunidad campesina de Yunguilla tiene un acuerdo para poder cultivar las plantaciones de chirimoya, el mejoramiento de Tara, manejo abonamiento y con una intención de sacar los mejores frutos. Este tipo de apoyos es lo más importante para los ciudadanos. CARE ha realizado cuatro talleres de lanzamiento de este programa en las oficinas de Huaraz, Huari, Chiquián y Pomabamba, así como coordinaciones en el distrito de San Marcos, para la suscripción de convenios para la conformación de cadenas productivas. Asistente técnica, apoyo de un préstamo, mejorar el cultivo y producir lo mejor el choclo. Mi familia, todos estamos de acuerdo por el monto que nos han ofrecido el préstamo de mil a tres mil. Hemos calificado a 160 familias para trabajar en los dos distritos de Chavín y Huanta. Uno es mejorar el nivel de vila, generar mayor ingreso per cápita por familia, articularlos al sistema financiero de manera individual. Programa de fortalecimiento institucional Ha capacitado a nuestros funcionarios en el tema del SNIP. Tenemos ya ahora gerentes con una nueva visión. Esto va a ayudarnos a futuro a que nuestros proyectos no se trunquen. El fondo brindará apoyo para la gestión del cano minero, a través de la implementación de unidades de gestión municipal, las cuales tienen como misión acompañar al gobierno regional y a los gobiernos locales en el proceso de formulación de proyectos y ejecución de los mismos. Nos han capacitado, fortalecido en los temas del SEACE, para todo lo que significa la licitación de obras. El aporte que está haciendo ahora el fondo es apropiado y adecuado. Estamos trabajando en un proyecto de fortalecimiento institucional a través de la consultora goberna, elevando el nivel de conocimiento de los trabajadores de planta, llevar a un modo de organización la atención. El 4 de diciembre del 2006, en la ciudad de Huaraz, el Fondo Minero Antamina suscribió 20 convenios de cooperación interinstitucional con 20 gobiernos provinciales de Ancash, para financiar proyectos de desarrollo social y productivo en cada municipalidad, totalizando una inversión aproximada de 12 millones de dólares. De esta manera, Compañía Minera Antamina, mediante el Fondo Minero, impulsará y continuará promoviendo el desarrollo sostenible en la región Ancash, a través del apoyo a importantes sectores, como educación, salud, desarrollo productivo y fortalecimiento de capacidades de gestión. ¡Gracias Cristina! ¡Gracias Cristina! ¡Gracias Cristina! ¡Gracias Cristina!